Bueno, España está en llamas. Las calles arden. Los jueces y el Poder Judicial de uñas con una serie de declaraciones y comunicados inauditos jamás vistos en época de democracia. Pero es más, hoy Puigdemont ha sido imputado por delito de terrorismo en el caso del Tsunami Democratic, el hijo del presidente del Tribunal Constitucional encarcelado y escarcelado. Pero la verdad que la actualidad nos supera. Estamos en una situación realmente alarmante. Y no sé a ti, pero a mí todo esto me recuerda a esos días de febrero de 2022, cuando Putin estaba ahí, que invadía o no invadía Ucrania. Y tal vez este símil pueda resultar más acertado en lo que creas. Porque en este vídeo te voy a demostrar cómo, poco a poco, Pedro Sánchez psicológicamente se va acercando cada vez más a la posición de Putin. Una posición en la que no le quede más recurso y más opción que seguir adelante en lo que tiene la cabeza y ya no puede volver atrás. Lo vamos a ver en este vídeo. Vamos. El Consejo General del Poder Judicial, que es el máximo cargo de los jueces, se planta ante Sánchez. La amnistía abola el Estado de Derecho. Aquí tenemos la declaración integral, la vamos a leer. Puigdemont y Rovira imputados por terrorismo en el caso Tsunami Democratic. Es que todo está cayendo en cascada. La fiscalía sale al rescate de Sánchez y recurrirá, dicen. Otegi tendrá que declarar en la investigación. En directo, aquí, la policía disuelve la concentración ante la sede del PSOE con gas lacrimógeno. Ojo, no es moco de pago esto. Es decir, que la policía está iniciando a tomar medida porque no quieren ver gente manifestándose en la calle. Pero es más, Abascal ha salido con una declaración que la vamos a ver en otro vídeo porque la declaración de Abascal hoy es increíble. No sabemos si tildarla de una alarma o incluso una amenaza con lo que pueda suceder. Es tremendo. Y también Núñez fejó, que ha salido diciendo que habrá manifestaciones donde sea, cuando sea. En fin, España se prepara para una situación de disturbios sociales como nunca ha habido. Frotándose la mano, seguramente Puigdemont desde Waterloo, porque esto es lo que quiere. Quiere realmente caos en España, porque con el caos producido en España, él puede salir ganando. Él lo que quiere es la ruptura del Estado en absoluto. Si en España hubiera una guerra civil, Puigdemont estaría contento porque tendría razones como para sacar Cataluña de todo esto. A Puigdemont le interesa todo esto. Puigdemont está forzando para que todo esto suceda. ¿De dónde vamos a iniciar? Vamos a iniciar con la declaración íntegra del Poder Judicial. Bien, la tenemos aquí. Acuerdo sobre declaración institucional. Si quieres te la dejo ya en la caja de descripción. El Consejo General Poder Judicial, ejercitando y reafirmando sus funciones constitucionales para la defensa de la plena vigencia de la Constitución, del Estado de Derecho y de la integridad de la potestad jurisdiccional, ha acordado aprobar la siguiente declaración institucional. Creo que esto es algo que es la primera vez que sucede y, madre mía, son muchísimos. Fíjate todo lo que han puesto. No te la voy a leer, te la voy a dejar directamente para que te la lea. Te voy a leer básicamente estas últimas páginas. Y dice, Se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de Derecho en el que, nuevamente, según el artículo 1 de nuestra Constitución, se quiso constituir España y, efectivamente, se constituyó. Al menos hasta ahora. Tremendo, ¿eh? Estoy aquí. Utilizar promulgación de una ley singular para invadir competencia propia del Poder Judicial en medio de negociación política constituye una perversión del régimen constitucional porque nada impedirá que mayorías coyunturales en la composición de las Cortes impongan su criterio por encima de las exigencias constitucionales al amparo de que una norma con ese rango no puede ser cuestionada por los ciudadanos. ¿Ello es así? Tremendo. Es que convierte la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, la justicia en suma, en una quimera. Y, por último, este Consejo General de Poder Judicial no puede dejar de señalar que lo que violenta en la medida anunciada por el presidente del gobierno no solo es la Constitución con la que nos dotamos los españoles como marco de convivencia, sino también los compromisos asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de Derecho e Independencia Judicial. El riesgo de que llegue el momento en el que la Unión Europea decida no ser la coartada de un Estado que no cumple con sus principios debiera estar muy presente en este momento crítico en la previsión de quienes pretendan realmente actuar en el interés de España. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve vocales son los que han firmado. Creo que no han firmado solo dos. Bueno, hay muchísima más noticia. No vamos a entrar en toda. Lo que sí quiero enseñarte, como respecto a las manifestaciones del viernes, la gente cada vez es más numerosa. Hay más personas en la calle. Hay más ruido. Los gritos son más agresivos. Y fíjate, te voy a dejar como tres imágenes. Esta es una. Frente de la calle Ferraz. La gente parece manifestarse tranquilamente. Y aquí cuando la policía utiliza los lacrimógenos. Esto es lo que tenemos. Y ¿por qué te digo que Pedro Sánchez parece que se va a encontrar cada vez más en una posición como la de Putin en la guerra de Ucrania? Porque se le están cerrando todas las calles. Se le están cerrando todas las opciones. Y la única que tiene es huir hacia adelante. Que no puede volver atrás porque perdería todo poder. En el momento en el que él dijo que iba a aprobar una ley de amnistía, eso presionado por Carles Puigdemont, que fue muy listo en ese sentido, a pedirle que lo pronunciara, ya no tiene vuelta atrás. Porque sabe que si vuelve a elecciones, no va a tener la mayoría. No va a poder ganar. Por el otro lado, tampoco puede parar. ¿Qué va a hacer? Pues la única manera que tiene es seguir adelante, cueste lo que cueste. Y claro, costar lo que cuesta puede ser a través de varios escamotás. Primero, utilizar la policía para disolver estas manifestaciones. Pero van a ser demasiadas. Van a ser en demasiadas ciudades. Va a haber demasiados disturbios. Y no va a ser posible. Entonces yo me acuerdo cuando hubo un primer momento de negociación entre Ucrania y Rusia, en la que prácticamente todo el mundo se había metido en contra de Putin. Putin se quedó solo. Aquí parece ser que lo mismo, Pedro Sánchez se vaya a quedar solo. Pedro Sánchez, el PSOE claramente, y los que le apoyan. Pero se van a quedar solo frente al resto de España, en cuanto al resto de partidos políticos de derecha y centro. Jueces, sociedad en general, que ya está iniciando a hacerse sentir. Y claro, y hacerse ver, hacerse oír. Entonces, claro, ¿qué opciones le quedan a Pedro Sánchez? La de seguir adelante, no tiene otra. La de forzar toda la maquinaria con todo lo que le puede conllevar. Además, porque por el otro lado tiene la presión de Junts por Cataluña. Junts por Cataluña está en una situación de poder frente a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez, como ya se ha pronunciado y hablado de amnistía, y además ha hecho que el tanto de la amnistía se lo llevara apuntado a Izquierda Republicana de Cataluña, que es dentro de Cataluña la oposición precisamente a Junts por Cataluña. Ahora Junts por Cataluña dice que necesita más, porque Junts por Cataluña también se quiere apuntar un tanto ante sus electores en Cataluña. Aquí hay otra guerra, que es la guerra entre Junts por Cataluña y Izquierda Republicana por Cataluña, que son la izquierda y la derecha dentro de Cataluña. Entonces, todo esto va a llevar a Carles Puigdemont a forzar a Pedro Sánchez a más medidas incluso. Además, porque a Carles Puigdemont le interesa causar el caos en España, porque mientras España está en el caos, él puede tener razones para seguir con su discurso de independencia. Es más, aquí el riesgo es precisamente que, forzando la maquinaria y exigiéndole más a Pedro Sánchez, teniendo que ir más hacia adelante, nos encontremos con un conflicto social importante, que Pedro Sánchez trate de callar, que no lo vaya a conseguir, y que incluso, ojo, desde Cataluña se inician a desplazar bloques de personas conflictivas que vayan a esas manifestaciones a reventarlas, con el fin de que después Pedro Sánchez pueda decir que los manifestantes están generando el caos y tenga una razón para acusar a la derecha de alborotar el país. Es posible que esta sea la única salida que tiene Pedro Sánchez hacia adelante, que sería una salida que nos llevaría a un conflicto social muy grande y es posible que en la situación incluso se le escape de las manos. Esto es lo que yo creo, leyendo un poquito su psicología, y que te repito, me recuerda mucho la situación, su situación ahora me recuerda mucho la situación en la que estuvo Putin y la que sigue estando solo, prácticamente, rodeado de sanciones y otras medidas en contra de sus movimientos. Pero claro, al final esto puede ser una guerra de desgaste, la investidura está ahí, yo creo que los plazos deben de cumplirse, en breve veremos qué es lo que pasa, pero parece ser que vamos hacia un momento en España de mucho conflicto, muchos disturbios y que no sabemos a dónde nos va a llevar y hasta qué punto para practicar esa huida hacia adelante la clase política sea capaz de enfrentar a los españoles socialmente. Y claro, tú me preguntarás, pero Roberto, ¿qué es eso de seguir adelante? ¿A qué te refieres con forzar la maquinaria? Y aquí me refiero básicamente a dos posibilidades. La primera, que se paralice la ley y entonces Pedro Sánchez no acepte esta paralización por parte del juzgado número 104 de Madrid, que se tiene que pronunciar el 13 de noviembre, o incluso por parte del Tribunal Constitucional con sus advertencias. Es decir, que pese a esas advertencias, vaya en pleno a votar la amnistía en el Parlamento y esto incrementa entonces el nivel de agresividad que haya en la calle y se generen entonces más disturbios. Incluso que la ley pase adelante y luego veremos si será declarada constitucional o anticonstitucional, pero que las calles no la acepten y esto genere una serie de disturbios durante mucho tiempo en varias ciudades de España. Pero que aún así Pedro Sánchez quiera seguir adelante, cueste lo que cueste, y esta es una opción. Y la otra opción es que se bloquee la ley y que Pedro Sánchez no asuma esto, no lo acepte. Y de no aceptarlo, entonces, iniciar con un contrarrelato diciendo que la derecha y la ultraderecha han alborotado la calle, que no es un país libre, que hay fascistas que están tratando de hundir a la democracia porque ellos representan la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y demostración, precisamente, de que esto puede suceder es una declaración que acaba de salir de Pedro Sánchez y dice que Sánchez denuncia el acoso de reaccionarios en las redes sociales. Es atacar a la democracia. Es decir, Pedro Sánchez ya está iniciando con ese contrarrelato que puede llevar a un enfrentamiento directo entre partidos políticos, pero que no se quede dentro del hemiciclo de la Cámara de los Diputados, sino que vaya a las calles, que enfrente a la ciudadanía, que enfrente a la población. Entonces, ahí estaríamos hablando, no sé, no creo, de una guerra civil, pero al menos de un conflicto civil que él mismo habrá contribuido pasando tantas líneas rojas en que suceda. Y, de hecho, creo que esto es de un tuit. Aquí pone el tuit de Pedro Sánchez. Todo mi cariño y apoyo a la militancia socialista que está sufriendo el acoso de los reaccionarios a las casas del pueblo. Atacar la sede del PSOE es atacar a la democracia y a todos los que creen en ella. Pero más de 140 años de historia nos recuerda que nunca será que nunca será capaz de amedrentar al PSOE. Pedro Sánchez lo que está tratando de hacer es entrar en el contrarrelato del victimismo. Ese victimismo que quiere utilizar para seguir perpetrando su ataque a la real democracia apoderándose de esa palabra y tratando de mantenerla asociada al PSOE. Pero de eso te hablaré en otro vídeo donde te contaré de las cuatro estrategias de manipulación que está utilizando Pedro Sánchez para obtener, cerrar filas a su alrededor dentro del partido y conseguir más de un 80%, concretamente un 87% de consensos a lo que es el plan que tiene para España. Pero de eso hablaremos en otro vídeo. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos la actualidad siempre con esa visión psicológica. Con esto es todo. Un beso y hasta el próximo. Gracias.